Danzas que narran la cultura de la India, país invitado en el 46º Festival Internacional Cervantino, es lo que el intérprete del género sufí, Samandar Khan, originario de Rajasthan, mostrará junto con su grupo de danza y música folclórica en el espectáculo Lock Rank. En conferencia de prensa, Samandar explicó que su presentación el 24 de octubre a las 19 horas en los pastitos de Guanajuato, iniciará con la invocación a los dioses, así como muchas plegarias y rezos, como marca la costumbre. Y en nuestro espectáculo esta noche vamos a tocar muchos temas folclóricos que alaban a los dioses, a nuestros héroes, y eso es un punto común entre nuestra música y la música en toda la India. En esta noche, en nuestro espectáculo, vamos a empezar con una invocación de Gerej, quien es el elefante dios en nuestro país. Comentó que eran alusión a un templo de su región en el cual viven una gran cantidad de ratas, las cuales se cree que volvieron a la tierra en forma de este roedor porque fueron dioses antes y ahora son considerados animales sagrados. En la danza clásica hay una escuela de danza clásica en Rajasthan y hablando generalmente, hay dos formas de danza clásica o dos formas de arte en Rajasthan. Hay la tradición, la danza clásica y después la danza tradicional que se llama mandanyar. Y en nuestro espectáculo, las dos formas de danza vamos a mezclar y van a fluir juntos en nuestros temas de danza. Samandar comentó que la segunda parte del espectáculo será una danza folclórica para venerar al dios Shiva y a su concubina Parvati, por lo que las jóvenes sin casar realizan hazañas Muchas gracias al Bailar.